Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les vengo a hablar una historia muy triste, que me tiene pensando. La historia de Maduro y su ritual secreto, escuchen muy atentamente. Esto es una historia basada en hechos reales desde el canal de Jaime Bailey. En medio de la crisis que atraviesa el país, se ha revelado una impactante y dramática noticia. El presidente Nicolás Maduro, conocido por su régimen autoritario, no puede conciliar el sueño sin un peculiar y casi infantil ritual nocturno. Según fuentes cercanas al mandatario, entre ellas, ex guardaespaldas, algunos ex guardaespaldas que han hablado bajo condición de anonimato. Ni yo sé quiénes son. Maduro depende completamente de un tetero de leche para bebés. Cada noche, para poder dormir, Maduro necesita ingerir por lo menos dos teteros por noche. Así es el dictador venezolano que parece ser perseguido por los fantasmas de las innumerables vidas que ha destruido con su régimen. El desvelo lo consume y la única manera de mitigar su angustia es a través de su inseparable tetero de leche. Tiene que estar tibia. Se dice que sin este recurso infantil, Maduro no logra pegar un ojo, lo que ha generado burlas y comentarios tanto dentro como fuera de los círculos del poder, es como si el peso de sus crímenes lo obligara a buscar consuelo en algo tan básico y vulnerable como un tetero, una botellita de bebés con leche. Comenta un ex miembro de su equipo de seguridad que nadie conoce. No puede dormir, no puede dormir si no lo toma a las ocho de la noche, incluso con el tetero. Se despierta inquieto como las cuatro, cuatro y media de la madrugada, con los ojos desorbitados y el seño fruncido, como si los fantasmas de su pasado lo acecharon. Maduro, quien antes había recurrido a medicamentos fuertes para poder dormir, como Lorazepam, ha encontrado en este peculiar hábito una suerte de alivio temporal, quizás, pero funciona. Pero su descanso sigue siendo fragmentado, pudiéramos decir. Despierta temprano, irritado, dando órdenes a gritos, desde uno de sus múltiples domicilios secretos, algunos debajo de la tierra, pero nunca se basa en su tetero. Cambia de búnker en búnker, sin encontrar la paz, la paz que tanto Maduro necesita. Incluso sus médicos han expresado preocupación por la obsesión que tiene Maduro con este hábito de tomar mamila, tetero de bebé, leche calientita. Han intentado varias veces disuadirlo de tomar tetero durante el día. Le han dicho, Maduro, pero ya tú estás grandecito. Pero en su desesperación, por una siesta reparadora, se dice que también recurre a él hacia las 11 de la mañana. Es su única forma de calmar los nervios. revelan algunas fuentes misteriosas, cercanas a Maduro, que nadie las conoce y nadie nunca las conocerá. La pregunta que muchos se hacen es, ¿será que el dictador, a pesar de su poder absoluto, ha sido ahora reducido a un estado de fragilidad tal que solo un tetero de leche puede darle el alivio que tanto necesita? ¿O será que la culpa de sus acciones lo ha sumido en un ciclo de insomnio del que ya no puede escapar? Maduro se enrolla ahora como un bebé cuando duerme. Algunos dicen que chupadeo también. Lo que queda claro es que mientras Maduro sigue hundido y hundiendo a Venezuela en la miseria, él mismo se encuentra atrapado en una cuna de bebé en la que mandó a ser del tamaño de él, pero es una cama, no es una cama, es una cuna. Ahí duerme Maduro, débil, buscando consuelo en un tetero. Como un niño asustado en la oscuridad. Una imagen dramática y contrastante con el poder que intenta proyectar ante el mundo. ¿Sí? Una Venezuela desmoronada y un líder que no puede dormir sin su tetero. Bueno, algunas fuentes me dicen que lo acompaña también un osito Teddy a su lado. Voy a contarles esta triste historia de Nicolás Maduro. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo Jaime Bailey al respecto de Nicolás Maduro? Escuchen esta historia, por favor. A ver si no se parece un poco a lo que les acabo de contar. Hola, ¿cómo están? Maduro no puede dormir. El dictador venezolano no consigue conciliar el sueño. Pasa largas noches desveladas, insomnes, atormentadas. ¡Gracias! ¡Gracias!